A mí no me gustaron las películas de a todos los chicos de los que me enamoré, leí el libro, tampoco es como muy mi trip, pero, 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 amo los doramas, amo los doramas, amo la música coreana, ustedes lo saben, yo lo sé, salió ahorita como una serie como de la hermana de la morra protagonista de esas películas, que me caía muy mal, o sea, yo recuerdo que las películas me caía mal, pero ahorita le hicieron como un tipo, una tipo serie que es como tipo dorama de una chica que, pues es coreana, pero no vive en Corea, que se va a una escuela, a Corea, y tiene como toda la pinta de un dorama, la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver, ya, o sea, es que la puse y ya, ya pusieron Blackpink de fondo, amo, yo sé que soy súper ridícula, yo lo sé, yo lo sé, pero esa es mi canción favorita de Blackpink de toda la vida, lloro cada vez que la escucho y la pusieron en el segundo capítulo, en el principio, y ya, estoy muy feliz solo por eso. No es publicidad esto, lo juro, pero, eh, chéquense el teléfono de la mamá, es un Galaxy Z Fold 4, y ya, perdón, no, este sí está chido, sí está chido.